¿Qué es el camión de la legislatura? Todo un sistema de protocolo que significa un llamado de pedido de bomba, me parece que están llegando a límites insospechados, cuando uno pensaba que había visto todo, bueno, sin duda todavía tenemos mucho más para ver. O sea que creen también que hubo una liberada, que la policía no estaba directamente... Estaba en un momento, por dicho de los diputados, en un momento cuando se empieza la sesión había la guarda correspondiente, al rato ya no había más nadie, al rato hay un llamado anónimo diciendo que había artefactos explosivos colocados. Después, como siempre, todo el mundo sabía que no había nada, bueno, nada, me parece que no es la provincia que nosotros queremos, sin duda, ¿no? Pero bueno, hay gente que todavía me parece que no entiende nada, me parece que este gobierno provincial no tiene piso para caer todavía, ¿no? Gracias. 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 Gracias.